familia tengo que volver atrás tres vídeos recuerden que yo comencé esta cuenta con 2500 dólares y en el vídeo número 3 de la serie les enseñé de que estaba ganando 267 dólares y la cuenta estaba en 2767 hice un pequeño cambio y tuve una pérdida y también tuve una ganancia y les voy a mostrar paso a paso qué fue lo que sucedió miren esto en febrero 23 yo hice un depósito de 2500 dólares como pueden ver aquí y en marzo 6 yo hice otro depósito de 2000 dólares o la cuenta en vez de ser de 2500 ahora la cuenta va a ser de 4500 dólares y ahora mismo estoy en ganancia tengo una ganancia de 313 dólares comencé con 2500 dólares pero decidí aumentarle 2000 dólares más y por esa razón está viendo aquí que dice 4813 dólares con una ganancia de 313 dólares y les muestro ahora familia yo siempre les voy a ser sincero y miren aquí se ve aquí hice la inversión en con crow y usd invertí 20 días atrás y vendí dos días luego pero miren compré en punto 43 48 y tuve que vender en punto 41 03 esto una pérdida de 175 dólares ok pero decidí invertir en miren aquí en ethereum aquí está aquí me tardé básicamente como unos 12 días para poder obtener una ganancia aquí compré en dos mil seiscientos setenta y cuatro dólares el precio de ethereum y vendí en dos mil ochocientos siete dólares aquí hice otra inversión que fue en shiba inu les estoy mostrando para que vean y hoy hice otra inversión estoy ganando más todavía les voy a enseñar esto fue esta comprada que aquí compré en 23 52 como pueden ver aquí 16 días atrás y puede vender tres días atrás sobre estuve básicamente enredado o atrapado por varios días en esta inversión pero como quiera ganar dinero aquí compré en 23 52 y vendí en 25 aquí les muestro en la tabla de excel para que puedan comprender mucho mejor a lo que me refiero y aquí les voy a dar un la como decimos les voy a dar aquí una pista ya ahora son cinco mil diecinueve dólares es más les voy a explicar por qué mucha gente está hablando mal de apecoin pero esto es una gran oportunidad para invertir esto fue ahora mismo mi gente esto fue cuatro horas atrás compré en mire el precio aquí en 11 98 y vendí en 12 58 cuatro horas atrás invertí y 18 minutos atrás y vendí automáticamente aquí me gané doscientos siete dólares en menos de cuatro horas esto fue esto sucedió hoy por eso está viendo ahora la cantidad de cinco mil diecinueve dólares pero le explico con la tabla de exceo para que pueda ver y pueda entender muchísimo mejor no se duerman con esta esta criptomoneda de apecoin aquí se puede hacer muchísimo dinero y como pueden ver hay muchas personas ven aquí como están comprando y vendiendo están haciendo lo mismo están haciendo swing trading mi gente les explico ahora en la tabla de exceo ok familia aquí les presento un mejor escenario y aquí está lo que yo intenté hacer cuando invertí en crow yo dije voy a invertir en 0.43 me quiero ganar el 3% para ganarme ese 3% tiene que subir a .44 como pueden ver aquí y me voy a ganar 64 dólares no está mal invierto los 2755 dólares y voy a tener que pagarle a coinbase pro el 0.65 por ciento que en dólares sería 18 dólares con 44 centavos ok no está mal me ganamos 64 dólares pero no fue así el precio bajo y no volvió a subir hasta varias semanas después porque me quedé aquí atrapado dije dije mejor vendo y hago dos inversiones y mi inversión como les mencioné fue en dogecoin compré en 2352 me gané el 5% porque vendí en 24 vendí más me gané más porque vendí en 25 déjame ver si fue el 6% déjame ver si fue el 6% fue más fue el 7% entonces me gané aquí ya casi el 6 el 6% vamos a dejarlo en 6% aquí me gané 106 dólares en ethereum compré al precio de 2.674 dólares aquí si me gané el 5% porque vendí en 2.807 dólares me gané 111 dólares porque invertí 2.500 889 dólares y vendí a este precio esta era la cantidad sin el cobro de coinbase pro que serían los 17 dólares con 67 centavos y aquí está esa resta de este de este precio de salida menos el fin de coinbase y aquí sería la inversión neta como digo yo hola aquí fue la ganancia de 111 dólares y aquí fue la ganancia de 106 dólares esto ocurrió hoy yo dije voy a invertir 4.813 dólares el precio de entrada fue de 11.98 me gané el 5% precio de salida fue 12.58 como pueden ver aquí coinbase pro me entre la compra y la venta me cobraron 32 dólares con 85 centavos entre las dos transacciones y me gané 207 dólares en menos de 4 horas fue buenísimo no se duerman con esta criptomoneda mi gente y con esta criptomoneda puede llegar muy fácilmente a los 100 dólares luego voy a hacer un análisis sobre esta moneda pero miren aquí aquí está todo quiero comenzar con esto de aquí con crow yo invertí mi día mi día de entrada este fue el día de la entrada fue en marzo 2 compré crow a este precio este fue el dinero que invertido 2755 dólares las monedas que obtuve tuve que vender porque el precio bajo aquí ve a los 41 centavos estaba en los 43 bajó a los 41 centavos esta fue la inversión perdí lo ven entre con 2755 y está en rojo salí con 2599 dólares que equivale que tuvo una pérdida de 174 dólares pero los recuperé rápidamente miren lo que sucedió invertí en el 4 de marzo en chiva y no pueden ver aquí compré en 23 52 invertidos mil dólares las monedas el día que vendía aquí estuve atrapado 16 días como pueden ver este fue el día que vendí vendía 25 aquí está la inversión bruta como yo digo de 2 mil 126 pero recuerden que invertí 2 mil dólares menos el fee de coinbase aquí está la inversión neta que es de 2 mil 111 dólares pero recuerden que recuerden que lo que invertí fue 2000 dólares pues aquí está la inversión neta de 2 mil 111 dólares y esta es la ganancia en ethereum fue el día 6 de marzo invertí fue en el precio de entrada perdón de 2674 dólares invertí 2589 dólares que es menos de una moneda me arreglar esto aquí ahí fue 0.97 casi una moneda y salí estuvo aquí atrapado 12 días porque ethereum me estaba bajando más yo creo que llegó hasta los 20 hasta los 2 mil 400 dólares vendí me puse los pantalones y dije no voy a esperar no voy a vender y vendí al precio de 2 mil 807 dólares ese fue el precio de la salida aquí está la inversión bruta que invertí 2 mil 589 dólares pero salí con 2 mil 718 dólares menos el cargo de coinbase pro con esto fue que quedé con la inversión neta de 2 mil 699 dólares y esta fue la ganancia de 110 dólares esto sucedió hoy mismo mientras estaba grabando el vídeo mi gente hoy es 22 de marzo invertí en una de las monedas que muchos de ustedes odian alguno de ustedes le gusta a mí me encanta esta moneda ahora hice un análisis esta moneda puede alcanzar muchísimo aún más de este precio mi gente voy a luego hacer el análisis y subirlo en nuestro canal ok en el precio de entrada de inversión fue de 11 dólares con 98 centavos invertí 4 mil 813 dólares obtuve 402 monedas salió hoy mismo pueden ver salía este precio de 12 dólares con 58 centavos la inversión bruta sería de 5 mil 51 dólares pero tenemos que restarle el cargo que hace coinbase pro que cada vez me bajan más ok yo comencé con un 1% luego fue punto 70 por ciento y ahora está en punto 65 por ciento el cargo fue de 32 dólares con 84 centavos se los restamos a 5 mil 51 dólares sería entonces de 5 mil 19 dólares por eso es que usted está viendo cuando me enseñé que decía 5 mil 18 dólares y la ganancia de hoy fue de 206 dólares en menos de 4 horas no está nada mal mi gente si aún usted no ha visto los primeros tres vídeos les recomiendo de que vean esos primeros tres vídeos estoy sumamente contento poco a poco estoy aprendiendo más y más y más y más porque esto se trata y aquí tengo en el récord de que perdí una vez pero he ganado una dos tres cuatro cinco seis veces de eso se trata de evitar las pérdidas de controlar nuestras emociones y vamos a seguir ganando dinero mi gente gracias por el apoyo los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace